...personas, ¿no? Pero miren, vuelvo a repetir, hay el estricta, la orden, pues hay presencia secretaria de seguridad pública de Isabel. No se puede detener a los ciudadanos por su simple parís. Es una aberración. Y menos andarlos exigiendo identificación o, este, credenciales de alegría. Entonces, esa es la orden directa. Claro, es que se puede detener cuando estén viendo qué están haciendo. Pero, eso es completamente inaceptable, el que por apariencias se lo van a detener. Ahora sale un cartel, ¿no? Más tarde, que me acabó muy bien, ¿verdad? En el diario, ¿no lo vieron? Sí. Que andan deteniendo a los muchachitos de la Isahola a los ciudadanos, por su apariencia. Y ahorita, bueno, se llama la señora. Pues no dejen.